¿Qué es Serrano Vílaro? Esas hermanas y las maestras, que también, y compañeros, la verdad que es un lindo momento. Bueno, por acá también, me imagino que, ¿eh? Recordando. Y yo igual, ella dijo todo lo que tenía que decir. Pero se recuerda, ¿no? Muchos lindos momentos. Para mí es mi segunda casa. Bueno, Blanca, vos también me imagino que contenta, un poco coordinando toda esta idea. Yo, te voy a ser sincero, lo he dicho y lo sigo diciendo. Lo que mamamos acá adentro es lo que nos ha llevado por la vida. Ha sido lo que nos ha marcado en la vida lo que mamamos acá adentro. Porque la enseñanza que nos dieron las monjas, aquellos resongos, aquellas penitencias, aquellos sobrenombres pantosos de picuda como el mío, es algo que lo llevo todavía como si fuera el primer día, ¿viste? Sí, y el recuerdo de las compañeras. Yo tenía la expectativa de que viniera más gente y, bueno, está. Los que estamos, bienvenidos, ojalá, podamos ser muchos más en otras épocas. Beatriz Almenares. Bueno, yo vine pupila de cinco años. Vengo de Rincón del Pino. Y, bueno, hice toda la primaria. Y, bueno, me acuerdo pila de cosas, de las hermanas y todo un cachetazo que no me olvido nunca más. Porque me ha reído una monja. Y, bueno, y nada, pasé siempre, lindísimo acá. Muy lindo. Y, bueno, yo me tenía que quedar los fines de semana. Y Teresa le daba lástima que yo me quedara así. Me quedaba porque mis padres no me podían buscar y muchas veces me quedé en penitencia. Esa es la verdad la cosa. ¿Eso le sirvió para después? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Me hizo el carácter que tengo porque siempre estuve acá. Y después de acá me fui a otro lado pupila, pero no de las hijas de la cruz. Bueno, Olga, recién me contabas una anécdota fuera de micrófono, ¿no? Que más allá de haber venido al colegio y demás, también en su momento, ¿diste clase? Yo al colegio no vine, pero di clases. Di clase un año. En la época que se separaban, ¿no? De mañana se daban los varones y de tarde a las niñas. Fue solo un año, pero lo pasé muy bien y recuerdo a todos los chiquilines. La verdad que fue un momento muy lindo que pasaban. Y compartiendo con el padre Palermo, ¿no? Que me decías que te dijo que ibas a dar clase una semana y diste mucho tiempo. Me engañó, me dijo que era por una semana y al final estuve todo el año. Pero lo pasé muy bien. Bueno, Sarita García también, bueno, contame, muchos años también en el colegio, ¿no? Desde alumna hasta maestra. Bueno, yo emocionada también, a pesar de que pasé parte de mi vida en el colegio. Primero fui alumna, media pupila. Después trabajé 35 años en el colegio. Quiere decir que es mi otra casa. Yo cuando me fui realmente extrañé mucho el compañerismo, todo lo que uno vivió acá. Me emociono porque realmente es así. Gracias. Bueno, Mirta Umpierrez también. Cuénteme un poco de... Me da vergüenza que no sé qué le puedo decir. Que yo estuve de segundo año hasta sexto estuve acá en la escuela. Extrañé también muchísimo. Y pasé muy lindo. Es lindo reencontrarse, ¿no? Con la compañera. Encontrarse, claro que sí. Bueno, ¿usted qué me puede contar? Teresa Pidegaño. Y bueno, yo también estuve a pupila con Beatriz. Dormíamos pegada en la cama. Y después también hicimos, cuando se hizo los 50 años de la escuela, hicimos un baile entre todas. Laura, usted, y viéramos. Y estaba aquella que trabajaba mucho por la iglesia. ¿Cómo era que se llamaba aquella? Gladie. 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 Sí, yo la ayudé un poco también. Y después, bueno, siempre me gustó venir. Ahora tengo a la sobrina que da clase acá también, María del Carmen, Bidegaño. Y bueno, estoy contenta porque vine a verlos todos. Y bueno, quizás este sea el primer año, pero que se siga haciendo, ¿no? Que se sigan reencontrando. Claro, sí, todo bien. Y después a veces me tocaba también pelar papa para ayudar a la hermana Emilia. Me ayudaba a pelar papa. Y estábamos todos en el grupo, ¿viste? Y bueno, algún día nos tocaba alguna fregar, otras en la semana, otro día en la otra le tocaba fregar. Y bueno, pasamos siempre compartidas entre todas.